En esta investigación lo que hemos hecho es investigar si hay una teleconexión entre la incidencia de medusa en las playas de Málaga y los indicadores atmosféricos que a gran escala controlan el clima en la península ibérica y en el mar Mediterráneo. Para ello hemos analizado dos indicadores. Uno es el de la oscilación del Atlántico Norte, que es una diferencia de presión entre las Azores e Islandia, básicamente, y el otro es una oscilación ártica que está alrededor del pueblo norte. Entonces ahí lo que ocurre es que cuando estos se combinan de una determinada manera provocan que haya precipitaciones en la península ibérica y muchas de ellas en forma de nieve en Sierra Nevada, que luego se derriten y durante el verano cambian la temperatura superficial del agua en el mar de Alborán. Esto a su vez afecta a las medusas porque afecta a su fisiología, sobre todo la maduración de las gónadas, y les hace proliferar, de manera que durante ese verano aparecen en más cantidad en las playas de Málaga. Por lo tanto, con esta investigación se puede saber durante el invierno si el verano siguiente va a ser favorecedor de que aparezcan muchas medusas en las playas o no, y por lo tanto, poder tomar medidas preventivas si es el caso.